Hola, bienvenido al capítulo 2 de cómo comparar los glifos correctamente. En el día de hoy analizaremos al veterano. Como les dije en el primer video, les daré el cuadro de frente. Aquí está, nada de explicar tranquilo, eso fue en el primer capítulo. Vayan a verlo por si tienen alguna duda y no saben cómo interpretar el cuadro. Bueno, empezamos. Así directo, directo lo que queremos analizar. Daño base, 14 contra pesados. Les recomiendo que pausen el video para ver el cuadro detenidamente. Dicho esto, voy a proceder a comentar. Como vemos, no hay casi nada de diferencia entre 2 y 5 glifos. Aquí sí recomiendo que compren solo 2 glifos. No muy seguido nos topamos con esas 2 tropas que varían, que son el zombie y el espada pesada. Además, son 3 glifos de más. Ahorramos 3 espacios, 3 casillas, ahorramos tiempo, polvo e incluso dinero si es que pagas. Así que yo recomiendo que solo le suban 2 glifos. No hace falta subirle a 5. Pueden subirle a 4 también, ya que de 4 a 5 no varía en nada. Ya cada uno saque sus conclusiones. Pero yo recomiendo aumentar de solo 2 glifos. Listo, terminamos el análisis. Terminamos rápido ya que es solo ver el cuadro y comparar. Así concluimos que al veterano es recomendable aumentar de solo 2 glifos. Pero ustedes pueden aumentarle a 4, ya que de 4 a 5 no varía en nada, como se puede ver en el cuadro. Curiosidades. 1. Yana le aumenta 2 al veterano. Y ella no necesita aumentarle ningún glifo al veterano. De hecho, le aumenta de más, ya que le sube a 16. Y nosotros estamos viendo con 15,06. Así que ella no necesita comprar ningún glifo de veterano. Ya le está aumentando lo necesario y más. De hecho, con 16 de daño, con Yana, es lo mismo, ojo, lo mismo, como tener al veterano nivel 30 con un personaje que no sea Yana. Ya que los básicos son los mismos. Y si quieres saber si hay una diferencia en los básicos, si Yana le aumenta el glifos al veterano, pues aquí te dejo el cuadro. Allí tiene la información. Para los que manean a Yana, pausen el video para que vean el cuadro sin apuros. 2. ¿Sabes cuál es la tropa que menos daño le hace a otra? O sea, la tropa que tiene el daño más bajo de todo el juego. No es el novato. Es un samurái. Ya que tiene 6 de daño contra pesados. 6. El básico más pequeño. Y aquí aprovecho para responder a la segunda curiosidad del primer capítulo. La gran mayoría de veces, la tropa enemiga queda a un básico menor o igual que 6. Casi siempre es menor, por no decir que nunca es 6 exacto. Es por eso que no afecta casi nada al cuadro. Es por eso que los cuadros que muestro son válidos. Ya que en la práctica, se combinan muchas tropas diferentes. Y nuestro objetivo es tener la misma eficiencia en combate, pero con menos glifos. Así ahorramos espacios para ponerle glifos a otras tropas que sí harán un gran cambio a nuestro favor. Y nos darán mucha ventaja. Fin del análisis. Fin de las curiosidades. Antes de que termine el video, dije que casi siempre las tropas quedan a un básico menor o igual que 6. Uff, cuando llegue el capítulo donde analicemos a Loho, se van a sorprender. De verdad, se van a sorprender en ese capítulo. Pero se van a sorprender en serio. Bueno, el próximo capítulo veremos al ninja. Así que, hasta el siguiente capítulo. Muy buenos días.